La vida puede ser La vida puede ser algo muy lindo Si sabes entregar tu corazón Mostrando una sonrisa se puede conseguir Hacer que el mundo sea muy feliz Para vivir en paz y armonía La fórmula perfecta te daré Un mundo de amistad, un mar de lejas Un sol de amor y un cielo de bondad La alegría de vivir no la tienes que pedir Solo tienes que sentirla dentro de tu corazón La alegría de vivir no la puedes compartir Solo tienes que decirle a todos quiero ser feliz La alegría de vivir no la tienes que pedir Solo tienes que sentirla dentro de tu corazón La alegría de vivir no la puedes compartir Solo tienes que decirle a todos quiero ser feliz Si tienes un problema no te apures Que siempre encontrarás la solución Mañana es otro día Inténtalo otra vez Tal vez las cosas te saldrán mejor La alegría de vivir no la tienes que pedir Solo tienes que sentirla dentro de tu corazón La alegría de vivir no la puedes compartir Solo tienes que decirle a todos quiero ser feliz La alegría de vivir no la tienes que pedir La alegría de vivir no la tienes que pedir La alegría de vivir no la tienes que pedir La alegría de vivir no la puedes compartir 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 Gracias por ver el video.